Lo tenemos, ya lo tenemos, ahora sí, bien, lo vemos y lo escuchamos al doctor. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes desde La Pampa, en el medio del país. ¿Cómo está? Porque por ahí me equivoco, Fernando Nicolás. Fernando Nicolás, porque con tu papá hemos tenido, o sea, un privilegio, pero bueno, pero lo conocí bastante a Nicolás, y bueno, y ahora hablar con, por ahí tengo esos actos fallidos, pero bueno, me pusieron la placa, Fernando Newspiller, ya no sé si estabas escuchándonos, te voy a tutear, porque para hacerlo más relajado, y te sientas más cómodo, y yo también, y la gente por ende entiende mucho mejor de qué va todo esto, que a veces no es fácil de entender, decíamos que este nombre, me encanta esto de UI y el FIB, ¿no? Como muy modernoso el nombre. Sí, acá estoy también con quien ha estado en contacto con la gente que está organizando. Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andás? Así que estamos los dos con Lucas, bueno, hemos estado toda esta semana en contacto, con la gente de prensa, del evento, de ustedes, de la Asociación Civil, así que agradecerle este tiempo, porque el tiempo es lo único que no vuelve, y la verdad que es muy valioso para nosotros poder hablar desde el interior del país con voces calificadas, que generalmente no las tenemos tan cerca, así que bueno, un placerazo tenerlo. Gracias por la invitación. Te voy a hacer dos comentarios. El primero es que paso al menos tres veces por año por Santa Rosa, porque yo soy de Neuquén. Ah, bien. Así que siempre paso por la ruta, duermo en Santa Rosa, y sigo hasta Neucana. Bueno, bueno, la próxima avise y comemos un asadito. Vale, perfecto. Sí, porque así lo hemos hecho en su momento. En agosto estoy ahí. Bueno, sí, sí, avise, porque yo también soy, como me voy para un lado, no, 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 no es por nada, pero lo esperamos, lo esperamos, sería un placer, que también además, si pasa, podrías dar una charla acá, ¿por qué no? Ya estoy pensando en voz alta, pero me encantaría, porque la gente de la mitad del país es como que quedamos, ahora por ejemplo queremos viajar, y hay que organizar todo para ir a este mega evento que es espectacular, que nos encanta, y a veces cuesta un poco, porque movilizar, cuando tenemos que hacer los tratamientos y todo, tenemos que ir derivados nosotros a Buenos Aires, a Buenos Aires, digo a nosotros, porque yo me incluyo como paciente ya en Abrazo por la Vida, y que es la Asociación Civil que va a participar con ustedes en el evento, agradecerles por la participación y la confianza que nos tienen como Asociación Civil, para poder ser parte de todas las voces, representando a los pacientes, de todas las voces calificadas que va a haber el 28 de junio, que ya nos va a contar también detalles de todo el evento, pero también un poco del centro de fertilidad, del cual es presidente, y me gustaría saber todo, 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 pero lo dejo, que hable y que nos cuente, lo que quiera, lo que diga, vamos, 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 vamos. Vamos a arrancar por el evento. Bueno. Se me ocurrió el año pasado que estaría bueno que no solo existan congresos para médicos, que se juntan médicos con médicos, sino hacer algo diferente, y generar un vínculo como más cercano, y tratar de hacer como si fuera un congreso, pero en este caso que la audiencia sean pacientes. No solo la audiencia, sino en montones de las charlas que van a haber, van a haber gente a abrazo por dar vida, van a haber pacientes, va a haber psicólogas, nutricionistas, abogados, etcétera, etcétera. Me parece que era una buena manera de acercamiento entre la población, no solo las mujeres que pueden tener algún problema, los varones, sino la población en general que tenga o que expresa algún tipo de interés que pueda participar de un evento o así. Y vos sabés que se me ocurrió que si lo hacíamos solo de la gente de WIFIB, iba a ser como un poco egoísta, para decirlo de alguna manera. Entonces, invitamos a gente de montones de clínicas, y la gran mayoría se coparon y dijeron, bueno, está buenísimo, queremos participar. Así que, respecto a eso, estamos muy contentos. Quedan algunas entradas todavía, y si no, yo entiendo que van a recibir de abrazo por dar vida, creo que reciben entradas y ustedes la pueden repartir. Sí, por supuesto, ya lo agradecimos también. La verdad que un gesto muy probable de ustedes, porque, bueno, más allá de eso, ojalá, nosotros, si podemos, vamos a estar, así que ahí lo vamos a estar saludando. Le decía, lo que pasa es que nos había caído un martes para dormir, pero cuando estamos lejos, pero bueno, si usted puede pasar por ir al sur, nosotros podemos ir para Cava. Así que vamos a hacer lo imposible por estar presentes. También creo que abrazo Rosario y va a hacer lo imposible por estar, acompañando a nuestra asociación civil, porque nosotros tenemos esta característica, somos federales, entonces todos nuestros pacientes, digamos, como pacientes, tenemos pacientes desde el norte, el centro, el sur del país, y hay una representante de cada una de nuestra asociación civil en cada lugar. Por eso le digo que era como vea una... Pero después creo que dieron algunas, también algunas posibilidades, algunas entradas más. Pero bueno, hay que considerar también eso, ¿no? Que nos quedaba un poco retirado, pero vamos a hacer lo imposible por estar, nosotros dos por lo menos, porque la verdad que nos gusta mucho la temática, para después también traer información. De hecho, ya que tenemos esta posibilidad de poderlo comunicar en un medio todos los sábados, poder contar un poco lo que fue el congreso, que se hizo en el congreso, cómo fue esta experiencia, ¿no? Nueva, como bien decías vos, de hacer que los pacientes vivan, no un congreso entre científicos, sino un congreso entre lo que necesito cada día de mi médico, ¿no? Que cada vez es como humanizar un poco la ciencia y que entendamos un poco de qué va. O sea, no solo el paciente que tiene esta situación particular de patología o necesidad por X motivo de usar las técnicas de fertilización asistida, sino también de saber de qué se trata, porque es todo como muy, parece algo muy avanzado. Por cierto, estaba leyendo lo de los embriones, que lo elige una, que tiene en el centro. Me encantó, me encantó esa nota y, bueno, toda la explicación. Y me gustaría que nos cuente también un poco de eso, para que los pacientes sepan que cada vez la tecnología en fertilidad va avanzando, que es la idea que siempre han tenido ustedes, de que cada vez estemos más cerca de ese deseo. El que desea ser padre lo logre con más rapidez, con más facilidad, porque la ciencia avanza. Pero bueno, supongo que ahí va a haber de todos, si hay todo tipo de profesionales, el psicólogo, que es fundamental, la nutrición, todo como para poder gestar después lo que es más allá de forma natural o con una inseminación artificial o un ICSI o lo que sea, un tratamiento, que todos estos términos sigan pareciendo después de tantos años tan difíciles, ¿no? Que la gente pueda entender un poco más de qué va todo esto. Si no parece que hablamos en chino. Bueno, la idea básicamente es esa, bajar a la Tierra lo que nosotros hacemos todos los días. Respecto a lo que comentabas de la inteligencia artificial, también va a haber una charla, esa charla la va a dar la doctora Natalia Basile, que es una de las inventoras del algoritmo con el cual se basan esas máquinas ahora para elegir los embriones. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! O sea, para que veas, va a tener un nivel tremendo el evento. Por lo que vi los profesionales, sí, sí, sí. Claro. Como para estar ahí. Respecto al aparato que hace esto, se llama Embryoscope. Sí. No quería meter la pata. Lo primero que es... Está bien. Lo primero que es el Embryoscope es una incubadora espectacular. Es mejor que cualquier otra incubadora, pero solo como incubadora. Lo siguiente que hace el Embryoscope, es filmar a los embriones. En realidad le saca una foto cada siete minutos y después de cinco días genera un video. Entonces, ese video lo toma un software que se llama AIDA y lo compara a este embrión o a todos los embriones de esa corte, los compara con otros embriones que están en la nube. Miles de embriones o millones de embriones que están en la nube. Para que eso ocurra, que los compare con la nube, hubimos muchísimos médicos y embriolos que fuimos llenando datos todo el tiempo y los seguimos llenando para que se alimente la nube de toda esta información. Para elegir el mejor. Entonces, ahora compara el embrión que vos le pedís con los embriones que están en la nube. Y en función de lo mejor o peor que es nuestro embrión, lo va a poner, imagínate una diana para tirar dardos. Sí. Los del centro, todos los embriones que están en el centro implantaron y todos los que están en el cero afuera no implantaron. Entonces, va a elegir a nuestro embrión y lo va a poner más al centro o más afuera. Y eso le da un score. Y en función de ese score, nosotros sabemos qué posibilidad real tiene ese embrión de implantarse. Claro. Y, por supuesto, de ir con éxito y llevar adelante. Porque no porque se implante, bueno, llegar a un embarazo. Que es la idea de... Porque eso, vamos a... Esto es todo un avance, pero para el que por ahí nos está escuchando, nos están hablando en chino en Laborterix Santa Rosa a las 6 de la tarde en sábado. Pero no, todo esto viene de que no tiene que ver con la cantidad de óvulos que saquemos, porque no te dice corte, o sea, es lo que la mujer produce en ese momento, en ese periodo de tratamiento donde se le sacan tanta cantidad de óvulos para fertilizar en laboratorio con los espermatozoides. Bueno, elegir en este caso el embrión de mejor calidad, porque no puede ser igual que los espermas, corríjame usted, por supuesto, para eso lo tenemos. Pero yo le hablo como paciente. La cantidad no tiene que ver con la calidad. Esto lo venimos diciendo porque en el mes de la fertilidad tratamos también de hacer... Por ahí tenemos millones de espermatozoides que hoy pasábamos, hoy acá decíamos, lo hacíamos un poco humorístico, la cantidad de espermatozoides con la calidad que tiene ese espermatozoide para llegar a la fecundación y que de ahí, fundamentalmente, los nueve meses tengamos un bebé sano y el que desea un hijo. Claro, déjame corregirte una cosita. Sí, cómo no. A diferencia de la mujer, en una mujer a determinada edad, supongamos los 35 años, si tiene muchos o pocos óvulos, en general la calidad de los óvulos siempre es la misma, porque lo determina la edad. Pero en el semen no es así. Los hombres que tienen muy poquitos espermatozoides tienen semen mucho peor que los hombres que tienen muchos espermatozoides. Eso es diferente entre el hombre y la mujer. Bien. Bueno, una aclaración que a esta altura también... O sea, que a más cantidad el hombre tiene más posibilidad. ¿Por qué? Porque a usted le da más posibilidad de elegir los mejores. No, no, no. Naturalmente. Ah, naturalmente. Perfecto. Un hombre con menos de 5 millones de espermatozoides tiene peores espermatozoides que un hombre con 15 millones, por ejemplo, que es un espermograma normal. Ah, está bien. El de 15 y el de 100 millones tienen la misma calidad. Ah, perfecto. El problema es cuando tiene muy poquitos y ahí es cuando vemos deteriorada la calidad de los espermatozoides. Bien. Y eso va... Es una pregunta que siempre tuve. ¿El hombre también tiene un deterioro? O sea, ¿tiene como una fecha de vencimiento en cuanto a esto de la fertilidad? Como nosotros... Sí, a diferencia de la mujer, la mujer sabemos que viene con un reloj biológico muy marcado. Sabemos qué es lo que pasa a los 35, 36, 40, 42. El hombre sabemos que va deteriorando su condición del espermograma. Pero, por ejemplo, si agarramos un hombre que cuando tenía 25 años tenía 200 millones de espermatozoides, sabemos que con el tiempo va a ir bajando muy lentamente la cantidad de espermatozoides. Entonces, cuando tenga 50 años, no va a estar tan deteriorado. El hombre que empieza con menos espermatozoides sí va a estar deteriorado. Bien. Ahora, en términos generales, existen casos anecdóticos. Picasso, todo el mundo lo nombra. Picasso, Chaplin, etc. Son casos, me gustaría decir, anecdóticos. ¿Por qué? Porque el hombre también deteriora la condición de los espermatozoides, aumenta la fragmentación. Junto con esa fragmentación del ADN, sabemos que aumenta la tasa de aborto en la mujer, obviamente. Sabemos que aumentan el riesgo de ciertas patologías, como por ejemplo la esquizofrenia en el recién nacido. O sea, deteriora la condición, pero no de manera tan marcada como la mujer. Claro. Sí, sí, es cierto. Perdón, por ahí, ¿cuándo un paciente tiene que recurrir a una clínica de fertilidad? Muy bien, una pregunta muy de paciente. Siempre. Y te lo voy a resumir así. Viste que estamos hablando del impacto de la edad en el varón y en la mujer, ¿correcto? Sí. Nosotros somos WIFIB hace un año. Antes éramos IBI Buenos Aires. El IVI es una clínica muy grande y muy prestigiosa a nivel global. Éramos 65 clínicas, ahora son 64 porque nosotros cambiamos de marca. Pero hace algunos años atrás, unos tres años, publicamos un estudio muy importante en el cual se demuestra lo que les venía diciendo, que el hombre va disminuyendo su condición del espermograma a medida que aumenta la edad. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de evaluar a todos los hombres de 18 años, por ejemplo, y hacerles junto con un examen normal un espermograma, veríamos que hay un montón de chicos de 18 que tienen muy justito su espermograma. Y que cuando llegan a los 30 van a estar mal. Entonces, que van a necesitar hacer un tratamiento de fecundación in vitro, por decir, o una diseminación artificial. Si nosotros fuéramos capaces de pesquizar esos hombres y a los 18, 19 años hacerles congelar semen, se evitarían hacer una fecundación in vitro en el futuro. No, que un gran dato, datazo digo yo. Pero porque en las clínicas tienen andrólogos que son especialistas, no es un neurólogo simple, sino andrólogos que son especialistas en la fertilidad masculina. Estaría bueno que el hombre empiece a tomar esta conciencia porque también después, si se quiere concebir un hijo, el factor masculino suele ser uno de los factores en donde se lleva un tratamiento de mayor complejidad. Por todo lo que conservan los tratamientos en sí. Entonces, estaría muy bueno concientizar, ya que estamos en junio, mes de la fertilidad, en que el hombre empiece a hacer, tenga o no el deseo procreacional a futuro, como la mujer, por ahí, que ahora lo ha extendido. Pero que sí que pueda, por ahí, también conservar sus gametos para saber, o por lo menos hacerse un chequeo para ver cómo está y cómo está su fertilidad. Me parece genial eso, como prevención. Lo que está bueno decir, lo que está bueno decir es que de 100 parejas que entran a una clínica de fertilidad, 40% vienen porque exclusivamente el varón tiene algún problema. 40% porque la mujer exclusivamente tiene algún problema y 20% porque ambos tienen algún problema. Entonces, con esto quiero decir que antiguamente se pensaba, y todavía hay gente que lo sigue diciendo, que los problemas de fertilidad son exclusivamente femeninos. Y eso no es así, o sea, en casi la mitad de los tratamientos es porque el varón tiene algún problema. Les mitificamos. En este programa solemos dar así como tendencias, desmitificamos cuestiones, y me parece genial. Porque poderlo decir, también toma conciencia de eso. No, porque él que, por ejemplo, tiene 20, Lucas, es muy joven, pero él dice, no, no quiero tener hijos ahora, los 20. Pero yo siempre le doy una vez a todos. A los 35, a la mujer le digo, mirá, vos hasta los 35 sabés que tenés eso y es mi responsabilidad. Yo me lo he tomado como una responsabilidad mía. Y te digo que tus óvulos entran allá a bajar la calidad y podés tranquilamente preservarlos, criopreservarlos, vas a una clínica, y el hombre que haga esto a joven y a temprana edad. Porque si no es como que pareciera que después, y es así, casi el 100% de la población, si no haces estos chequeos, como nosotras nos tenemos que hacer un montón de cuestiones porque tenemos como más vueltas, ¿no? Por algo después somos las que llevamos en el vientre, hay varias cuestiones más que tienen que ver con todo esto. Pero el hombre es importantísimo en el rol que juega, de hecho, no se podría conformar si no tenemos el espermatozoide, así que más que importante. Todavía. 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 Sí. ¿Usted dice que van a ser reempalazables en algún momento? Y ya hay, no voy a decir innumerables, pero hay muchísimos estudios de ciencia básica en el cual se están inventando espermatozoides a partir de otras células. Óvulos también, pero tanto espermatozoides como óvulos se pueden, y seguramente en unos 10 años vamos a tener la tecnología lo suficientemente desarrollada como a un señor que está asospérmico, porque eso quiere decir que no tiene espermatozoides, sacarle células, voy a dar el ejemplo que damos todos, de la piel. Sí. Esa célula la ponemos a dividir, hacemos que tenga la mitad de los cromosomas que tiene unas células de la piel, que tiene 46, hacemos que tenga 23 y con eso podemos inyectar un óvulo y generar un embrión. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya hay un montón de estudios en ratones, hay varios estudios, de los cuales las ratonas con las cuales se inseminaron con esos espermatozoides, generados a partir de células que no eran espermatozoides, tuvieron ratoncitos fértiles, para que veas al nivel donde estamos en este momento. Sí, 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 me emociona mucho ver que todo esto evoluciona tanto, porque lo que hemos pasado por algunos años atrás, ya mi hija tiene 17 años, era como hablar otra que en chino hoy y todavía, por eso digo, desmitifiquemos, hablemos, hagamos difusión. Me encanta esto que se le ha ocurrido el año pasado, porque la verdad que la gente cada vez sea el propio paciente y todo aquel que quiera saber, porque la fertilidad no puede ser algo como, de esto no hablamos, de esto no, esto ya hay que sacarlo, hay que ponerlo, hay que hacerlo público, hay que ponerlo a hablar, a decirlo, porque ahora también hay muchas concepciones de familias, muchas maneras, se ha extendido mucha, o sea, tengamos mente realmente de, capacitada para entender todos estos conceptos, volverlos a recrear, entender que esto es factible, que no hay como, que no es ciencia ficción, porque la gente se hace mucho, y hay una tendencia muy marcada social, entonces a mí me gusta desmitificar todas estas cuestiones, y que la gente, usted que es una voz más que calificada lo está diciendo, y que viene en una trayectoria gigante, la verdad que me parece importantísimo bajarlo, ¿no?, al planeta, y que saber que ustedes siguen trabajando en esto, para que la especie humana, de alguna manera, siga, porque más allá de que uno quiera tener menos hijos, más hijos, pero el deseo va a estar, y bueno, y después otras tantas cosas que hay que ir también mejorando todavía, que se vienen, pero bueno. Doctor, ¿por ahí beneficios nos puede decir de un tratamiento o de otro? Es muy básico, está bien, porque vamos con lo que la gente más quiere saber, y perdón, que lo optimizamos acá, lo optimizamos. Está perfecto, mira, existen dos grupos de tratamiento, los de alta y los de baja complejidad. Tratamiento de baja complejidad significa que a la mujer solo le damos medicación para ayudarla a ovular y mandarla a la casa a tener relaciones, ese es uno, el más sencillo de todos, después es, haces lo mismo, al varón le pedís que te dé una muestra, preparás la muestra de semen y agarrás un poquito de esa muestra preparada y la pones adentro del útero, eso se llama inseminación artificial. Ambos tratamientos tienen una posibilidad de embarazo de alrededor del 14 al 18%. ¿Esto qué quiere decir? Vienen 100 parejas y hacen todas una inseminación, solo 15 se van a ir embarazados. ¿Ok? O sea, la probabilidad de gestación es muy bajita. Bien. ¿No menos que el natural? ¿Que por vía natural o...? Menos que el natural. Menos. Ok. Porque el natural es 20%. 20. ¿Y por qué es menos que el natural? Porque es una pareja que algún problema tiene. Exacto. Y que no en todas lo podemos resolver con inseminación artificial. Ok. Como hay un montón de parejas que no lo vas a poder resolver con inseminación artificial, te toca pasar a los tratamientos de alta complejidad. ¿Por qué es alta complejidad? Porque a la mujer hay que darle más medicación y cuando ya está a punto de ovular, sacamos los óvulos del cuerpo a través de un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo y juntamos los óvulos de la mujer con los espermatozoides del varón o de un donante en el laboratorio. Una vez que estamos en el laboratorio, tenés algunas alternativas. La alternativa más sencilla es ponerlo en una incubadora normal, lo dejas progresar tres días, agarrás uno de esos embriones y lo pones en el útero. Eso es como se hizo los últimos 40 o 50 años. Eso te da, según la clínica, entre un 25 y un 30, 30 y pico por ciento de embarazo. Si vos lo querés hacer un poquito mejor, que es como nos gusta hacer, por lo menos a nosotros en WIFI las cosas, en vez de ponerlos en el día 3, los pones en el día 5. Y en vez de ponerlos en una incubadora común, lo pones en el Embryoscope, para que el Embryoscope elija el mejor embrión. ¿Y cuál es la diferencia con lo otro tradicional? Es que lo otro tradicional, un embriólogo agarra el embrión, lo mira en una lupa, dice ¡Ah, es bonito! y lo guarda. Al día siguiente lo saca, dice ¡Ah, es bonito! ahora tiene ocho células y lo guarda. Entonces se pierden montones de eventos que va a hacer el embrión, que son determinantes de su potencial implantatorio, como lo decimos nosotros. Por eso es tan relevante la utilización del Embryoscope y de la inteligencia artificial para estos tratamientos. Y es tan relevante que aumenta de 30 a 50 por ciento la tasa de gestación. Bueno, para que vean lo relevante que es, entreponer un embrión de día 3 y un embrión de día 5 elegido por la inteligencia artificial. Ahora, bancarme un segundito, si vos tenés más de 35 años, como dijiste perfectamente hace un ratito, los óvulos se van deteriorando. ¿Y qué quiere decir deteriorando? Quiere decir que la condición genética de esos óvulos cambia, empeora. Y si empeora la condición genética del óvulo, empeora la posibilidad de embarazo a partir de ese óvulo. Condición genética quiere decir que tiene más o menos cromosomas de los que debería tener. Entonces, a partir de los 35 años, lo ideal es, aparte de todo lo que te dije, agarrar ese embrión, sacarle unas células y mandar a analizar cuántos cromosomas tiene. A partir de ahí, vos sabés que estás poniendo un embrión genéticamente normal en un útero sano, por ejemplo. Entonces, si hasta ahora tenías 50% de embarazo, ahora lo pasaste al 60% de embarazo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La tecnología mejora significativamente las posibilidades de lograr un embarazo. Esa sería la conclusión. Bien, doctor. Ha sido, como siempre, muy claro, en la voz calificada, vamos desde lo mínimo a lo máximo. Para ir cerrando, me gustaría que me cuente, de la jornada, cómo hacer, dónde, que nos diga el lugar, que nos dé detalles. Entonces, díganos todo lo que quiera de ese día, a qué hora tienen que estar, dónde es el lugar, algo que quieran destacar, todo ese tiempo para cerrar la nota y agradecerles de alguna manera. El evento va a ser el 28 de este mes, porque es el mes de la fertilidad. Lo vamos a hacer en un hotel en el centro de Buenos Aires, que se llama Aldear Palace Art o algo así, pero lo pueden mirar en nuestra página, que es www.wifi.com. Ahí pueden encontrar todos los datos e incluso se pueden inscribir. Va a haber de todos los temas, incluso, te lo quería contar, va a haber de un tema que para mí es muy relevante y que en Argentina no se trata tanto, y es el vientre solidario. En Argentina, como sabes perfectamente, no hay una ley que regule las prácticas de reproducción y no hay una ley sobre vientre solidario, lo cual es, desde mi punto de vista, un espanto. Sí. Entonces, la última charla va a ser sobre vientre solidario, que va a haber un médico y van a haber algunos abogados que van a hablar entre ellos y van a participar a la gente. Y lo más relevante de este evento, déjame decirte que van a estar los médicos todo el tiempo ahí para que la gente los vaya a buscar, les pide una consulta cortita, se van a unas mesas que están diseñadas a propósito para eso y les hagan una consulta breve en ese lugar. Y si les viene bien ese médico y estaban con otro, pasado mañana se pueden ir a la clínica del médico que les cayó también. Bien, para eso es este evento, para generar un vínculo diferente al que ocurre en una consulta médica, en un consultorio o en una clínica infantiliana. Ya los conocen a todos ahí, la verdad que sí, se van a encontrar con grandes profesionales y qué bueno esto de la, bueno, yo le digo subrogación de vientre, pero que todavía no esté regulado y que todo eso se empiece a hablar y bueno. La verdad que creo que va a ser un éxito. Los felicito por estas iniciativas, como siempre, pensando un poco más allá. Siguiendo, estudiando los avances de la ciencia de infertilidad, pero sobre todo bajando al planeta Tierra a la realidad y contándonos así, con otras voces calificadas que va a haber ese día y ojalá nos podamos encontrar y ver ahí. Le agradezco, como a todos los invitados, el tiempo, porque el tiempo es lo único que no vuelve, se lo vuelvo a decir, muy amable, un gustazo tenerlo ahí, ya me lo encontraré por aquí, por La Pampa o allá en Buenos Aires seguro, están todos invitados el 28 de junio, desde las 9 de la mañana, corríjame, desde las 9 de la mañana hasta, es todo un encuentro, va a haber un break, todo hacemos en el hotel. Hasta que dure. Hasta que dure, muy bien doctor. La verdad que muy generoso, como siempre, con otros colegas y con todo esto se hace así, y con la asociación civil y demás. Así que un buen fin de semana, feliz día del padre, imagino que será papá. Ah, gracias, sí, mañana. Bueno, no sé, qué sé yo, pero veo que también es un tema medio controvertido, que le decimos feliz día, yo ya desmitifico todo y digo, sos potencial papá. Yo le digo, sos potencial papá, te saludo. Yo soy un padrazo, me encanta ser papá. Muy bien, lo mismo, lo mismo que yo, el deseo de ser madre y disfruto mucho a mi hija y la amo con todo el ser. Bueno, felicidades entonces, feliz día del padre, saludo a toda su familia y a todos los papás, de parte suya, nada más y nada menos que en el mes de la fertilidad, el Día del Padre nos cae, contándonos todo esto, lo importante que es. Saludo grande para todos por allí. Chau, chau, gracias. Gracias. Hasta luego. Chau.